Estamos aquí con la partida. Estamos ahora eligiendo a Windows Maker. Vamos a ver qué tal nos va la partida de hoy. Tenemos 12 segundos por la partida. Vamos a ubicarnos por aquí. Como todo un campero. Esta mona es para campear. Solo para campear. Vamos. Vamos a ver qué tenemos. Muro menos. Otro menos. Otro menos. Escucho a alguien por aquí. Ahí está el enemigo. ¡Muere! ¡Eso! Otro más. Vamos, que no avanzan. Esto me está gustando. Vamos a ponerlo por ahí en el centro. Tengo un regalo para ti. ¡Eso! Nadie puede esconderse de mí. ¡Uy! ¡Que me llega! ¡Uy! ¡Que me llega todo! ¡Oh! ¡O! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ven! ¡Oh! ¡Oh! ¡Detrás de ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¿Dónde estábamos? ¡Detenga la carga! ¡Detenga la carga! ¡Ah, ya van acá! ¡Chuta que me matan y avanzan al tiro! ¡De acuerdo! ¡Estamos campeando! ¡Ah! ¡Preveo grande esposa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dámoslo! ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No me voy al ritmo! ¡Auch! ¡Me mató Tracer! ¡No me voy al ritmo! A esta chiquilla le gusta viajar. Todos dicen que viaja en el tiempo, pero no. Ella se teletransporta, no es que viaje en el tiempo. ¡Ahora no va a durar aquí! ¡Ahora no va a durar aquí! ¡Ahora no va a durar aquí! ¡Nadie puede esconderse de mí! ¡Aquí, no! ¡Sáñense aquí! ¡Vamos! ¡Que estamos malos a la puntería, Bivia! ¿Todavía sigue ahí? ¡Armadura, por aquí! ¡Todos, van en serio! ¡Póngase, armadura! ¡Oh, qué chueco! La Verve Tisa actual. ¡Ahora, chunto! ¡Uy, uy, uy! Vengan aquí, los equipos. ¡Hacen la vista en el objetivo! ¡Respejando el área! ¡Resortan los equipos! ¡Arriba! ¡Nadie puede esconderse de mí! ¡Ahora no va a durar aquí! ¡Ahora no va a durar aquí! ¡Vente al ritmo! ¡Retroféban! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos tranquilito matando! ¡Sí, así es! ¡De acuerdo! ¡A eso me quiero! ¡Venga por armadura! ¡Uy! ¡Uy! ¡Quebran las suegras, Cristo! ¡No veo movimiento! ¡Ahí veo movimiento por ahí! ¡Agrúpense! ¡No se preocupen, amigos! ¡Segarán su escudo! ¡Au! ¡A ver, a ver cómo me mató! ¡Qué fome! ¡Hace un disparo y lo hace cualquiera! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengan cuidado con ese ruido. Vamos a ir por arriba. ¡Yo soy chica de arriba! ¡Mirán por qué chica y no chico! ¡Por qué tengo algo bueno! ¡Ojo! ¡Uy! Nadie puede esconderse de mí. Quedan 30 segundos. Mi habilidad máxima está lista. Volte al ritmo equipo. ¡Oh! No te vi, no te vi, no te vi. Mira, se curó el maldito. ¡A mover ese cuerpo! ¡Oh! ¡Deténgan la carga! ¡Deténgan la carga! ¡Aceptan la defensa! ¡No, no, no! Eso, eso, a tiempo extra, ¿no? Vamos a ver si la tenemos ganada. Hay que defender aquí la posición. ¡Excelente! Vamos a ver quién fue la jugada de la partida. No sé si fui yo. Ahí estoy yo. El segundo. La jugada de la partida no fui yo. Vamos a ver cómo la hicieron. ¿Fue al principio o no? ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena! Fue buena su jugada, sí, sí. Fue al principio, efectivamente. Excelente. Ahora nos vamos con Ataki. Y esta vez voy a atacar con Mei. Son como los dos monos que me gusta usar. La Windomaker y la Mei. Sí, se ve media ñoña, pero van a ver que no es tan ñoña. Algo así. Excelente. Así nos vamos. Bueno, esas son las habilidades que tiene. Una se congela. Otra también puede levantar una muralla. ¡Ja, ja! Y lo levante. Y la pistolita que no tiene mucho alcance. ¡Agrúpense! Y también dispara así lejos. ¡Ja, ja! Está tocando la campana este otro. El ataque iniciará en 30 segundos. ¡Hola de la fiesta! ¿Qué tal unos juegos actualizados? ¡Hola! ¡Hola! Lo decimos todos. A ver, respondan el hola. ¡Hola! Es bueno salir del laboratorio. Eso. Vamos a ver. Todos van a salir y todos nos van a apuntar para acá. A ver, ya nos están apuntando desde afuera. Mira, ya nos tienen listos. ¿Dónde nos tienen listos? Allá. Ya nos tienen listos. Definitivamente no voy a salir por acá. ¡Oh! ¡Qué mal partido! ¿Cómo se pone ahí? Nunca he visto a alguien que se ponga ahí. Es como el peor punto de vista que existe para ponerse. Pero bueno. Me hicieron... Debo volver a la pelea. Haber sido el primero en morir. Pero por... Mira, ya estamos descoltando la carga. Eso es bueno. Vamos avanzando. Quiero ver cómo intentan superar. La carga va en camino. Vamos a congelarlo. Y un disparo en la cabeza y listo. Así de simple. Lo congelamos, un disparo en la cabeza y listo. Vamos a curarnos. No. Vamos a matar a todo lo que... A todo lo que pillemos vamos a matar. ¡Oh! Me llegó un disparo. A mí me gusta ir por detrás. Principalmente. Siente la tranquilidad. ¡Oh! Esa fue mala cueva. Hay veces que lo mato. Un gordo. Un gordo. Mira, tiene 600 de energía. Vayan a matar a un gordo de 600 de energía. Tiene doble de energía que yo iba. Hemos llegado rápido al punto de control. Esta la vamos a ganar. Lo bueno de llegar rápido al punto de control es que tenemos tiempo extra para después. Tenemos 6 minutos todavía para llegar, entonces estamos bien. Y en esta partida no he hecho mucho. Esto se fue. Seguimos avanzando. ¡Oye que está fácil esto! Uy que me dan. Uy que me dan. Por supuesto. Acabas el malta. Aquí en Coctelamos. A cularme. jaja me lo eche oh me dieron fuerte ay no podía no podía hacer nada estaba solo me ira en la cabeza está bien muevan la carga eso muevan la carga vieron eso vieron eso tomen esto pura punteria jaja me salve jaja me salve ¿podría atacar por la retaguardia? silencio mierda no jaja no no se vayan a meter a la base de ellos no es bueno no 3 contra mi no hay mucho que hacer soy responsable de la carga cuidado con ese ruido mierda me asusto ese ruido porque es el del dragón maldito Yo le pegué, él no ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Y no se murió! Lo estaba congelando Sí, a diferencia de que él me pega uno y me mata, yo tengo que pegarle como día ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Me aseguro! ¡Ah! Estamos llegando, tenemos todavía 5 minutos por ahí, ahora sí que estamos tranquilos ¡Muérete! 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 ¡No alcance! ¡Está peluda, está peluda, ya hemos entrado! ¡Llevamos la carga hasta allá! ¡No queda nada! ¡Esperénme! Han hecho coger uma fer this place Claro que mi equipo lo ha echado todas creo que no hay mucho ¡Gracias! ¡Móvete! Bien mal puesto ese muro de hielo, usted diré ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uuuh! Te quedé muero, te quedé muero ¡Miren esto! ¡Mierda! ¿Ganaron ese punto o no? ¡Mierda! Creo que le cagué, le cagué el ulti sin querer Le cagué el poder ¡Mierda! 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 ¡A volcarla! ¡Que tengo en la mira! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! De! ¡Uy! ¡Que de un minuto y medio! ¡Uy! 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 ¡Escoltando la carga que no se detenm corona! ¡Gracias! ¡zwischenes, seros nunca mueren! escoltando la cara, eso me gustó oh no me alcance a curar pensé que me quedaba más energía pensé que me quedara más energía queda un minuto, queda un minuto 60 segundos mueve la carga, mueve la carga ya voy a mover la carga yo ahora mierda cubren mabu eso mierda 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 parasites mierda mierda mis hil